Bueno, déjame explicarte qué pasa en este proceso de la comunicación. Hay un científico que se llama George Miller que publicó un ensayo bien interesante respecto a los límites en nuestra capacidad para procesar información. Miller, entre otras cosas que menciona, es que tenemos nuestra percepción y en cada momento o instante recibimos dos millones de bits de información. ¿Qué significa eso? Un sonido, una luz, una palabra, un color. Cada pieza de información que entra la clasificamos en un bit y en cada instante estamos expuestos a dos millones de bits. Nos llega a través de imágenes, es el elemento externo, puede ser a través de sabores, olores, sensaciones, los cinco sentidos. Pero entonces, ¿qué hace nuestra percepción? Se filtran estos bits de información en cada instante y solo podemos registrar siete más menos dos bits de información. Y luego, formamos una representación interna de lo que vimos. Ahora, si nada más podemos procesar siete más menos dos bits, ¿qué le pasa a la información restante? Hay gente que me dice que se va volando, se queda en el subconsciente, desaparece. Pero esa información es la que estamos expuestos y solo registramos siete más menos dos. Muy interesante este estudio porque esta representación interna pasa por nuestra percepción, pero se filtra a través de valores, creencias y miedos. ¿A qué me refiero? De repente puedes ser tú una persona muy extrovertida y te dicen, oye, vas a tener la oportunidad de pasar al frente de un grupo de personas y contarles una historia. Y vas a estar emocionada. Pero ¿qué pasa si eres una persona muy introvertida y te dicen que pases en frente a contar una historia? Pues ese filtro por ese miedo que tienes, el miedo en público, te vas a poner muy nerviosa. Entonces la representación interna cambia de acuerdo a estas tres variables, valores, creencias y miedos. Y entonces empieza un proceso bien interesante en el cerebro, que hay información que borras, información que fabricas, información que distorsionas, hay información que asocias o sintetizas. Algunos ejemplos, cuando te dice alguien, oye, usted dije que si podías pasarme esta pieza de información a las cinco y tú no, nunca me dijiste. Y a lo mejor hasta lo está grabado el mensaje y tú lo borraste. O si te dicen, oye, pues a ver si me puedes pasar mi cartera que la dejé en el buro y de repente resulta que la cartera la tienes en la bolsa o en el saco. Y bueno, pues fabricaste esa pieza de información que estaba en ese lugar, no necesariamente estaba ahí. No se diga de la distorsión, que entendiste más o menos una cosa o la otra. O a veces cuando asocias, de repente dices, ah, ya son las cinco y la comida del perro. Y no tiene nada que ver y asociaste. Y hay veces que tienes que juntar mucha información imprecisa para poder sintetizar y mandar un mensaje. Todos estos procesos vuelven a formar una información que se llega a esa representación interna y tú vuelves a lanzar el mensaje mandando esos dos millones de bits de información al exterior. Y así sigue el proceso consistentemente. Después de esa conversación y esa representación interna tienes ciertos comportamientos. Entonces, si me siguen hasta aquí y confío un poco en el proceso, quiero que hagamos ahora el ejercicio más simple. Vamos a definir una palabra. Entonces, quiero que por favor definas la palabra perro. Yo lanzo esta palabra perro, entra tu representación interna, empieza todo este proceso. Proceso, empiezas el proceso de fabricación, distorsión, asociación, formas tu representación interna y la vas a definir. Puedes escribirla si quieres en un papel, platicarla, grabarla, para fines de este ejercicio. ¿Ya la tienes? Ahora descríbeme al perro. Seguramente alguien dijo, pues es un perro grande, es un perro chico, es un pastor, es un poodle, es negro, es blanco, es dócil, no es dócil. ¿Cómo es ese perro? Peludo, poco pelo, juguetón, serio. ¿Qué hace ese perro? Está sentado junto a ti, seguramente te imaginaste el tuyo o alguno que tuviste más joven o seguramente el del vecino. ¿Y qué quieres hacer con el perro? Salirlo a pasear, que se quede dormido, que ni se acerque porque no quieres perros cerca de ti. Todo esto va formando tu representación interna. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, hazle estas preguntas a alguien más. Digan que defina la palabra perro, que se lo describan, cómo es, qué hace, que se imagine todo eso y te lo va a ir diciendo. Y sería más interesante si lo haces con dos o tres personas más. ¿Por qué? Porque seguramente cada quien tiene su perro. Y aquí viene el punto. Una sola palabra es un mundo de universos de lo que puede significar para cada una de las personas. Y aún así creemos que nos podemos comunicar bien. Entonces, ¿qué tan probable es que exista esta comunicación? Así que sea precisa, exacta. Definitivamente, pues muy poca. Y entonces cuando de repente dicen, no, es que tiene un problema de comunicación. Y tú dices, ah, es que es la explicación más típica y común. Bueno, pues yo creo que hay mucha verdad en esa frase. Así que lo que hay que hacer es buscar comunicarnos de la manera más precisa posible. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a tratar de dar un mensaje y decirte algo, voy a tratar de conocerte mejor antes de dirigirme a ti. Voy a tratar de conocer tus valores, tus creencias, tus miedos. Y también voy a tratar de comunicar solamente el mensaje clave que quiero que reciba esa persona. Con el menor número de palabras posibles. Eso es la comunicación. La comunicación efectiva. Y hay muchas veces que de repente te dicen algo y tú sí, ya entendí. O tú dices algo y te dicen, ya, ya entendí. Pasan uno o dos días. Y dices, pero ¿por qué no lo hiciste? Pues yo pensé que era eso. Y no terminamos de ver cómo esa falta de precisión de estos pasos nos afecta en la manera como nos comunicamos. Entonces existe la comunicación. Y existe la comunicación efectiva. Piénsalo bien. ¿Cuándo fue la última vez que diste un mensaje simple, sencillo y que se entendió totalmente a la primera? Vamos a seguir al siguiente punto. Va a sonar un poco existencial esto, pero ¿qué es la realidad y cómo la percibimos? Yo me encontré esta frase de Albert Einstein, que se me hace muy buena. Dice, la realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen de engañarse en nuestros sentidos. Ahora, ¿cómo percibimos esta realidad? Pues a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Escuchamos, oímos, olemos, tocamos. Toda esta parte de, bueno, vemos. Y bueno, hay un punto también bien interesante. La percibimos de una manera física, emocional y de pensamiento. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú vas a correr una carrera contra Usain Bolt, este corredor jamaquino que rompió muchos récords mundiales. Y tú estás en el carril número tres, él está en el cuatro y otros más. Nada más que tú tienes que ganar la carrera para salvar tu vida. ¿Cómo experimentas la vida en ese momento? Físicamente, si tú nunca has entrenado a correr cien metros libres, seguramente vas a fracasar porque no vas a alcanzar la velocidad que alcanza el otro. Emocionalmente, ¿qué emoción sentirías? Seguramente miedo. Y pensamiento, ¿qué tanto crees en ti que le puedes ganar a Usain Bolt? Si eres que crees absolutamente que le puedes ganar, no quiere decir que le vas a intentar ganar. Que segura que le vas a ganar y cero es que no le vas a ganar. Entonces tendrías un nivel de creencia en ti de cero, seguramente. Entonces, teniendo este ejercicio de la comunicación, de la parte de precisión en la palabra, de cómo experimentamos el mundo y cómo lo percibimos y todos nuestros valores y miedos, si ya hiciste tú tu ejercicio de ventas, si ya hiciste tú tu ejercicio de persistencia y intentar una vez y otra vez y otra vez, ahora te voy a pedir que hagas este ejercicio de los tres pasos teniendo todo esto en mente. Quiero que escribas lo que quieres comunicar de tu producto o servicio en una hoja y léelo con calma. Y después vas a seguir estos tres pasos. Entonces, si tú eres alguien que vende un libro, pues vas a pensar quién es tu mercado meta, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cómo tu producto o servicio va a poder atender esa necesidad en específico. Vas a ver cómo se lo puedes comunicar en esos tres campos, físico, emocional y de pensamiento. Vas a tratar de usar las menos palabras posibles para tratar de dar ese mensaje. Sé que son muchos conceptos a la vez, pero trata de comunicar en las menores palabras posibles y con la mayor precisión posible esto que quieres comunicar para que en una hoja la gente diga, y haga y sienta lo que tú quieras hacer. Después con el pausa a este video y después regresas a estos siguientes tres pasos. Muy bien. Pues vamos a hacer los siguientes tres pasos para ver cómo está tu mensaje. Primero pregúntate qué quiero que la persona entienda. Luego, qué quiero que la persona sienta. Sienta. Y finalmente, qué quiero que la persona haga. Estos tres pasos te van a ayudar porque después de que vuelvas a leer tu mensaje, vas a revalorar si realmente está comunicando eso que quieres que sepa, que entienda. Quieres estar comunicando eso que va a ayudar a que evoque esa o que sienta esa emoción. Y después, qué quieres que haga. Muy bien. Ahora sigamos con este ejemplo de mensaje potente. Les voy a poner un mensaje de un producto hipotético y lo vamos a leer. Y después vamos a hacernos esas preguntas y ver si podemos perfeccionar. Llegaron los primeros brownies orgánicos light. Deliciosos brownies preparados con nuestra receta tradicional y la nueva tecnología patentada Fat Absorption Free. No solo te llenarán de sabor, sino también imitarán que tu cuerpo absorbe esas calorías que no quieres consumir. Tienes que probarlos ya. Escanea, pídelos y te llevamos gratis a tu domicilio. Muy bien. Entonces, tú puedes ver este mensaje y entonces haces la pregunta, ¿qué quieres que esa persona piense? Ahorita podemos contestar de que, oye, pues ya llegaron bien en algún lugar. Brownies orgánicos light. Creo que ese mensaje primero que das, ¿no? ¿Qué quieres que sientan? Yo cuando pienso en pan dulce y pienso en algo que sabe rico, que dice deliciosos, uy, a lo mejor hasta siento amor porque te lo oligo con el pan dulce que me dan mis papás cuando era nido. Además, parece que tiene algo este productor que hace que no sienta culpa si me los voy a comer. ¿Y qué quieres que haga? Pues aquí dice que ya los tengo que probar y me dice claramente, escanea, pídelos y que me los llevan gratis. Ahora, cumple eso con lo que yo quería transmitir muchas veces puedes decir que sí. Yo te recomiendo que le enseñes este de aquí o uno más o el que tú escribiste a alguien que conoces y sin decir nada, ya que se lo diste, lo leyó, se lo retiras y le dices ya a ver qué entendiste, qué sentiste y ahora qué vas a hacer. Y ahí vas a ver un poco si tu mensaje fue efectivo o no. Ahora, si sientes que ya tienes claro tu mensaje, te recomiendo que vuelvas a hacer el ejercicio, pero ahora sí trata de ser mucho más puntual con el feedback que tenías y trata de utilizar mucho menos palabras. Acuérdate que cada palabra puede ser un universo, un universo para la persona que lo lee y si utilizaste la palabra equivocada, los puedes desviar hacia un mundo que no querías. Muy bien, ahora pregúntate, ¿el mensaje realmente transmite lo que quieres? Volvamos a este mismo mensaje que escribimos y vean cómo le quitamos algunas cosas y ver si logra lo mismo con mucho menos palabras. Llegaron los primeros brownies orgánicos light, deliciosos brownies preparados con nuestra receta tradicional y la nueva tecnología patentada Fat Absorption Free, la cual evita absorber calorías. Escanea, pídelos, te los llevamos gratis a tu casa. Tienes que probarlos ya. ¿Qué diferencias detectaron? ¿Hay menos palabras? ¿Esas menos palabras limitan lo que querías hacer o simplemente clarifican y quitan ruido de lo que querías tener? Claramente aquí tenemos mensajes que no he cambiado como la foto. Es decir, tienes un producto de comida, sin duda, una buena foto vende muy bien y mucho más que mil palabras. Dicen que de la vista nace el amor. Ahora, te invito a que otra vez vuelvas a cuestionar y llegamos a este ejercicio. Brownies orgánicos light. ¿Era necesario poner y ya llegaron? A lo mejor no, simplemente es lo que quieres decir. Deliciosos, pues tiene que ver con este concepto de la comida, de el antojo, etcétera. Hablamos de la receta tradicional. Todavía podrías quitarla. A lo mejor si eres un producto nuevo, pues la receta tradicional no sería tan relevante. Pero la nueva tecnología Fat Absorption Free, a lo mejor si es única en el mercado, es algo que no quisieras quitar. Y evitar absorber calorías sería el producto mágico que todo el mundo quisiéramos. Esa parte de ya llegaron es lo que quiero que la gente sepa, que entienda, que sepan que son ricos y que estos tienen una tecnología que no impide absorber calorías. ¿Y qué quiero que haga? Pues que haga tres cosas, que escanea, que los pide y que se los vamos a llevar. Que los pruebe ya. Esa parte simple del mensaje que la gente empieza con la parte de la mente, luego con la parte de las emociones y luego en la parte de pensamiento. Inclusive, muchas veces se te antoja que la gente toque aquí lo que está pasando en la parte física es que lo está leyendo o está viendo un producto. Si tiene audio o tuviera video, tu mensaje sería todavía más potente. Pero esa es la parte física, la parte emocional es esto que te va a dar este producto y la parte de la acción que quieres que tome es esta parte final de escanear, pedir, que los llevan y que los prueben. Muy bien. Entonces, ese primer mensaje que tú escribiste, yo te pediría que lo revises y lo hagas una, dos o tres veces y que lo compartas con alguien que no conozca tu producto o servicio. Después de haber pasado por este proceso donde tú escribiste por primera vez tu mensaje de un producto o servicio que ya creías que conocías y luego viste este ejercicio donde lo fuimos refinando, pues ahora vas a ir de regreso al tuyo y haces el mismo proceso. Ve y compártelo, ponle paso a tu video y regresamos en un momento. Muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste mejorar tu mensaje? ¿Lo refinaste? ¿Escuchaste el feedback que te dio la gente? ¿Pudiste utilizar menos palabras? ¿Es más efectivo? Creo que siempre haciendo este ejercicio y cuestionándonos una y otra y otra vez, vamos a tener una simple herramienta que va a lograr que tengas un resultado mucho mayor en tu conversión de ventas cuando compartas tu producto o servicio a través de esta pequeña metodología? Ahora sí, recapitulando. Pregúntate si aún puede ser más precisa. Ten claro el perfil de tu cliente objetivo. Ten claro lo que tu producto o servicio puede ofrecer a tu cliente objetivo. Si no te acuerdas, ve a la práctica de la tabla OCB este proceso de ventas. El objetivo de tu cliente, la característica que tu producto o servicio puede dar y el beneficio que le vas a dar. Realiza este ejercicio de los tres pasos y de preferencia realícelo una y otra y otra vez hasta que tengas un feedback de gente donde te lleve a comunicar exactamente lo que quieres. Revisa y verifica si lo comunica. Lo muestras a la gente y le leas que pida y que te dé feedback para escuchar qué fue lo que entendió. Y repites el proceso con varias personas hasta que logres ese feedback lo más cercano posible a lo que quieres transmitir. Muy bien. Ahora, ¿qué tips adicionales? Haz el ejercicio probándote la experiencia de tu cliente potencial. ¿A qué me refiero? Si tú fueras esa persona que quiere este brownie o el producto o servicio que tú pusiste, pero este brownie delicioso pero que además no engorde, ¿este mensaje te convence? ¿Qué dudas tendrías? ¿Fue tan avanzada la tecnología que la emoción que te da es miedo quién sabe qué tiene adentro? ¿Qué tendría que tener ese mensaje para quitar ese miedo y poner una emoción que lo anime a probarlo? Comparte el mensaje con alguien que nunca haya escuchado de tu producto o servicio y escuche la retroalimentación. Si ves, he mencionado esta palabra de feedback por retroalimentación varias veces. Normalmente no estamos acostumbrados a pedirlo porque nos pueden decir cosas que no nos van a gustar, pero ahí es donde están las oportunidades de hacer la diferencia. Y finalmente, refina tu mensaje hasta que logres el resultado deseado. Hay tantas veces que a mí me toca ver espectaculares por la calle o revistas o entrevistas en el radio donde se gastan millones y millones de pesos en publicidad y dices, ¿cómo es posible que haya salido este mensaje que no sé qué me quiso decir? No tengo ni idea qué emoción sentí o al revés, lo que sentí fue horrible y luego, ¿qué quieren que haga yo con esto? Hay veces que hay comerciales tan increíbles, tan padres en la historia, pero se te olvida qué marca es y dónde conseguirlo. Entonces, el refinar tu mensaje hasta este ejercicio una y otra y otra vez es la cosa más eficiente y económica que puedes hacer, pero sobre todo va a ser lo más importante en la inversión en la estrategia y metodología para que cuando salga ese mensaje al público seas mucho más efectivo en tus ventas. Inclusive, puedes probar contigo cuántas veces has intentado vender ese producto hasta hoy y ahora que uses esta herramienta mide cuántas veces lo puedes llegar a vender con el mismo número de intentos y ahí es donde vas a ver la mejora en tu porcentaje de éxito de venta. Este es el final de nuestra masterclass y taller. Te agradezco el haber estado aquí y te invito a que utilices estas herramientas en tu día a día para volverte una experta en el mundo de las ventas.